Chino, hablo compadre. ¿Cómo está papá? Chino, saliendo de la chamba nos reunimos con toda la gente a ver el partido. ¿Te apuntas? ¿Partido? Cosas malas, pez hermano. Odio jugar a la selección o a la blanquirroja. Vale. ¡Porla! Oiga señor, ven para acá. Uy, profe, yo no sé. Profe, no, no. Uy, este martes no juegan los porlas. Juega la selección. Oiga señor.